Hola amigos, hoy vamos a preparar un rico tallarín saltado criollo y para ello tengo ya acá mi canecita de res que es suave también tengo mi tomatito, mi cebolla y también acá tengo mis videitos y por ahí también tengo otros ingredientes que luego les voy a decir y ahora sí vamos a preparar nuestro rico tallarín saltado criollo ya está nuestro agüito hirviendo, ahora sí vamos a cocinar nuestros fideos yo estoy usando el grosor normal, ustedes pueden usar el espagueti delgado y ahora sí vamos a echar ahí nuestros fideos también voy a echar ahí su sal y ahora sí vamos a esperar que se cocine nuestro fideo que esté al dente y vamos a cocinar ya está lista nuestra carnecita así de este tamaño tiene que picar, no muy chiquito para que no se pierda y ahora sí vamos a echar sal vamos a echar también ahí pimienta ahí le vamos a echar pimienta y un poquitito de comino y ahora sí vamos a remover muy bien y ya está y ahora sí vamos a ponerla dorada y ahora sí voy a ponerla a un ladito para dorar ahí mismo el ajo y ahí doramos los poquitos ya está doradito nuestro ajo ahora devolvemos ahí todo y ahí echamos el aquiescabeche antes de echar el aquiescabeche si ustedes pueden háganlo flamear porque ahí lo va a dar un rico gusto acá en la ollita de barro no se puede porque es muy pesadita y no se puede hacer flamear ahora sí echamos el aquiescabeche ahí si no tiene aquiescabeche no importa no lo echen ahí echamos también la cebollita que saltee un rato y ya está salteadita la cebolla ahí echamos también el pimentón lo salteamos un momentito también luego echo un poquito de salsa de ostión ahí está media cucharadita más o menos también voy a echar un chorrito de cebollao también echo media cucharadita de zumo de kion también echo media cucharadita de zumo de kion echan también chorritos de caldo de carne y ahora ya bajado al final se echa la cebollita china ahí está y ahí removemos y ahora sí vamos a surtir con nuestro fideo que ya está cocido ahí ahora sí ya está ahí nuestro saltadito ahora lo vamos a surtir con el fideito vamos a mezclarlo ahí nuestro tallarín saltado criollito ahí está saliendo muy rico ahí lo revolvemos despacio y ahí falta echarle su aceite de ajonjolí lo voy a echar ahorita para que le dé un toquecito de sabor muy rico ahí está su aceitito un chorrito nada más es para que le dé un toque de sabor eso le da un sabor muy rico ya está listo nuestro tallarín saltado ahora sí vamos a servir ahí nos ha salido rico está oliendo muy rico ahí vamos a servir así oscurito tiene que salir por el sillao que se echa ahí está vamos a servir con sus carnecitas con sus pimentones ahí para que se vea bonito ahí vamos a echar su culantito también se le echa y ahí vamos a ponerlos vamos a comer nosotros con su choclito ahí al lado y así me ha quedado ver nuestro rico saltado tallarín saltado criollo espero que les haya gustado que la hagan también y ahora sí el versículo del día está en proverbios 1 y dice así la pesa falsa es abominación a Jehová más la presa cabal le agrada tengamos mucho cuidado cuando cuando vendamos alguna cosita así cuando pesemos que no falte ni una línea y amigos espero que les haya gustado este tallarín saltadito que lo compartan y nos vemos hasta un próximo video chao amigos ¡Gracias! ¡Gracias!